Hola a todos potreros y potreras, soy Xavier Potraman del futuro y aquí dejamos la primera parte para poder continuarlo desde aquí como dije al terminar de la anterior parte lo hago para hacer vídeos más cortos no para tener un vídeo de tres oracas y continuamos no para tener un vídeo de tres oración no para tener un vídeo de tres oración ala que cabrón ala que cabrón así no podrá escapar ala que cabrón ala que cabrón ala que cabrón a 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 ver a 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 todos los juegos que han salido la idea es hacer el modo aventura base y y lo que sea postgame original que no sea DLCs porque si no sería incluso mucho más largo este caso sería llegar hasta y luego la captura de Arceus que esta parte la haré un poco diferente con la partida principal original que tengo estoy más cerca de pasarlo pues fuera de cámara lo iré lo iré lo iré pasando para conseguir hacer la parte de Arceus ya es que este no es 6 pokémons es 8 y encima 8 pokés eh bolus que cabrón eh la idea es hacer hasta bolus y luego con la partida principal hacer el Arceus una vez la es de las más difíciles del juego porque primero luchas contra contra su equipo de 6 pokés y luego te saca un giratina y por si fuera poco luego lo transforma es como si lucharas contra 8 pokés pero no es que esta es de las más difíciles del juego mira el primer alfa ya por eso es que se rumorea que es antepasado de Cynthia y tiene bastante lógica no se si me obligaban a luchar directo si tengo el volador perfecto ya es que ahora estoy hace un tiempo estoy pasándome lo a me estoy pasando lo de esto a lo rápido que puedo para ello si me ataca primero uff como ha dejado el de esto buen golpe si tuviera onda trono lo paralizo ya como es un alfa es más pesado si si cabrón paso tortazo un buen movimiento eh para capturas obviamente si pero es que no me lo quería cargar lo quiero capturar si lo quisiera cargar ya lo hubiera hecho con zinc se puede si pero pasa que si para me lo cargaría que cabrón me hace primero el paso tortazo para timar y luego pam yo también tengo la de suscripción del intento y por eso podré pasarlos no estoy seguro bueno ya está capturado bueno ya me lo he cargado es lo más importante es lo más importante el weirder la primera pokebontura del juego si aquí da una referencia a lola así que los pokebonturas ya hace 300 años ya estaban eh d y luego con el futuro como dejan la región Ya, irónico, ¿eh? Irónicamente, Cintia es arqueóloga. Ok, pues para el próximo que capturen el loke, se llevan a Dabimaster, porque no has puesto el mote en concreto. Ok, estoy participando en dos, así que tendrás mote asegurado. Vale. Vale, de momento no hay más. No voy a usar ninguno de esos ataques. Ya. Ya ves. Sí, lo que va a tocar. Mira, justo lo acaban de hablar. Ya. Y encima están dopados con esa habilidad. Están súper dopados. Así, literal. No, 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 no. Nada más. Ni una cara. Sí. Un perro y gato. Para este juego Haré que el compañero De momento que tenga que elegir sea damas Porque ya lo he hecho con la Con la nakada del anterior Así haré la otra versión Ya habéis visto con la antelación Ya habéis visto con la antelación Hombre quiero ver Ya ves Pues ya tienes dos asegurados A ver que mis ¿Tendremos la del bonita Shiny? Aún no Fue muy LOL Cuando la Polagor la hizo Aparte del Del bonita Shiny de la misión Le salió Unos Shiny Random ¿Por qué? Falta ¿Por qué? ¿Por qué? Algo ¿Por qué? Lo ¿Por qué? ¿Por qué? Si ¿Por qué? No ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso es lo que no quiere Ya es Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves No, no, no. ...attracto de la vuelta. Me acuerdo. Vete. No, no, no. Davimaster428 ha pedido un deseo esa postura. Oh, no, no. llave llave darme cuenta me pongo en posiciones raras en el juego ahora es el 1 pero a ver ahora cuando subo acabo de empezarlo es normal que este al bajo llave pero en el juego original tengo 9 si que la partida original que también la hice en stream y creo que lo subí en youtube lo podríais ver la tengo alta eh si señor igual que aquí xavier potraman a ver di también podéis poner exclamación youtube y creo que llega a ver o si no exclamación roja si a ver que pidey ya ves por supuesto por supuesto pues buena opción eso es verdad ya ves ya ves pues hacéis bien de confiar en mi vale 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 por ahora no subo más es cada vez más caro más caro más caro más caro ahora estas son facilitas vamos a aprovecharlas un poco la idea es terminar con clipboard pero creo que lo dejaremos en poco tiempo eh que mañana debo ir a trabajar por la mañana y si ten y este episodio que estáis viendo esto que estáis viendo ahora en directo lo podréis ver en el canal de youtube más tarde ahora aprovecho un poco de subida obviamente cada vez no puedo hago una buena subida que vale la pena ya la cosa comienza a cambiar pero más a futuro existen trucos para sí pero me falta conseguir allí tengo piedras evolutivas así que alguna evolución la podré hacer si no la he capturado guardo un poco de pasta pero al menos tengo un poquito de zurrón más alto que quieres tengo esta ah la del vidu es la del vidu creo que va a ser pim pam hola santoro que va a aparecer bolus otra vez al menos no me hacéis spoiler otra aventura porque ya me la he pasado no me hacéis No, ahora no No iba a eso A ver si tengo la suerte Y este se hace Para Beautifly Allí Vamos A ver si puedo tener ya la apocontura Y llamo más rápido Quiero que la obtengo después de haber pasado lo otro Ojo donde está la vía Si por eso A ver si de casualidad Este evoluciona a Cascun Bueno a Cascun no A Silcun Esto es un grito de un alfa Y creo que ya sé que alfa es Bueno es igual Ahora es más rápido Eso No Que me lo mata Que bestia Si El Parasect Bien Bien A la primera Son mega agresivos Vamos a curar Obviamente Ok Venga 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 Vamos a ver Evoluc- Venga A ver si evoluciona A Silcun Tres Tres Uno Vamos allá El anterior ha evolucionado a Cascun Y este A Silcun Toma La primera La segunda Si, GG A la primera, eh Creo que cuando tuve Yendas, cartelos la primera vez Me costó unos cuantos intentos Pero esta vez a la primera Hombre, no soy tan tonto Los voy a forar ¿Se imagináis que lo capturo? Desde aquí es una posibilidad Va, está súper lejos No me ve porque estoy en el punto Que estoy bien escondido Pero quiero que se acerque un poco Vale, menos ya sé Más o menos la distancia Que pillo, pero Que a veces, guapa, eh De alguna manera puedo subir Por aquí Bien Bien, ha visto A ver si sale un Shiny Antes de hacer el El Pocón Señora 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 Se queda igual Menuda hostia Ahora sí Toma Colmillo Colmillo a rayo Cuidado Cuidado Está más mamadísimo Ya Aún no quiere evolucionar Me ha visto Me ha visto Me ha visto Pero en la partida Pero en la partida principal Sí tengo Ibis Pero en la partida principal Crítico Sería molado Crítico Qué Crítico Polmillo Piro Qué Qué Para Cuidado Crítico Lo siento, pero... Lo llevas claro A ver si es con tipo volador o tipo... otro tipo He visto un Pichu Tengo el Fortnite, pero no juego habitualmente Me pillé la skin de Goku, eso sí Venga, el Pichu No me ve... ¡Ahora! ¡Yeah! Además, un ejemplar pequeño Y sin que me detectes Y que buena ¡Olé! ¡Cuántas de golpe! ¿Cuántas de tirada, eh? ¿Cuántas tareas de una, eh? ¿Cuántas tareas de una, eh? ¿Por aquí había un Staraptor o... Si no mal recuerdo ¡Míralo! Pero ese requiero la... Vol de volar Para facilitar la captura, obviamente Venga, que lo pide desprevenido ¡Hombre! ¡Cambio! Porque el mixto es este Creo que ya puede evolucionar, ¿no? ¿Al Raulet? Llegaría Vamos a probar Unas pocas Pero no... No lo haré habitual, eh Puede que llegue, ¿no? ¿Te imaginas? No arriesgo más Pero hubo uno Que pillón Y ahora dos volando Con la Pokeball, eh Esto es otro Pichu Oh, es un Pikachu Oh, no, es un Pikachu ¡Es un Pikachu! ¡Toma! ¡Toma! No lo mataré Ya lo hago expresamente ¡Sí! ¡Sí! Hola a todos Pues ya acabamos la segunda parte Y... Espero que os haya gustado Y darle like a Fuku Un Kamehameha Y suscribiros Y darle a la campanita en todas Y dejar comentarios Y... Nos vemos ya en la tercera parte A... Sin más que decir adiós ¡A la archipedad No dice Un Kamehameha Y aquí a mi Gracias.